Y el representante a la Cámara en Eiro Rincón ganó el primer round a Joaquín Marchena en la demanda de la pérdida de investidura. Ahora pasará a la sala plena del Consejo de Estado para su fallo definitivo. Un nuevo round le ganó el representante a la Cámara por el Departamento de Arauca en Eiro Rincón a su demandante por pérdida de investidura por parte de Joaquín Marchena. Ahora pasará a la sala plena del Consejo de Estado. Pues a ver, no es puramente nuevo porque esto ya hace alrededor de 15 días que me notificaron. En la entrevista pasada yo le había comentado que estábamos a la espera de esa decisión y que efectivamente la justicia tenía que actuar así, en justicia. Y nos dio la razón, no se infringió la ley, no hubo ninguna falta por la que pudieran suspendernos y nos falló en primera instancia. Por supuesto que yo le había comentado a usted en este mismo medio, viene una segunda instancia, sea para que si me sale en contra, pues yo apelo. Si me sale en favor, pues la parte de mandante va a apelar y eso es apenas lo normal. Entonces estamos en espera de esa nueva decisión que el Consejo de Estado se pronuncie y muy seguramente Marchena y Linares con su persecución política que tienen contra mí no van a parar. Y seguramente los derrotamos de nuevo porque nosotros estamos totalmente convencidos, yo estoy convencido que no he hecho nada fuera de la ley y entonces el Consejo de Estado nos dará nuevamente la razón. El representante de la Cámara de Negro Rincón aseguró que ahora pasará a la sala plena del Consejo de Estado la segunda instancia. Sí, la sala especial fue la que nos falló a favor, esta sala la componen cinco magistrados, uno por cada sala. En la segunda instancia la conoce la sala plena, que son alrededor de 27 magistrados y por supuesto que el Consejo de Estado está en este momento atestado de demanda, de proceso. Ese es un proceso lento que la segunda instancia va a ser bastante lenta. El líder político manifestó que en la sala plena sería la última jugada tanto para él como para el demandante. No, 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 ahí ya queda cosa juzgada y no procede ningún recurso. En Eiro Rincón, representante de la Cámara, aseguró que se encuentra tranquilo con su proceso. Sí, sí, la verdad no, es que mire, mientras que uno primero tenga la conciencia tranquila, pueda darle el mensaje de tranquilidad al pueblo que lo eligió, pueda estar confiado que no ha hecho nada fuera de la ley y segundo, confiar en Dios. Yo creo que el abogado que uno tiene realmente, el que conoce los pensamientos, escudriña el pensamiento del ser humano, es Dios y es el único que sabe que estamos haciendo las cosas bien y que no hay ningún motivo para que asustarnos ni preocuparnos. Por último, le hizo un llamado a Joaquín Marchena, que pare la persecución política y que respete a las personas que lo eligieron. A ver, mire, yo lo he dicho en todos los medios y le he dicho a Marchena que pare, que respete a los electores, que proceda ya en justicia, que listo, que si lo intentó, el Consejo de Estado le demostró que las declaraciones que él dio, lo mismo que Linares, que uno siente vergüenza porque en el Consejo de Estado ya se ve que el abogado Linares es un abogado súper mentiroso porque fue testigo en la demanda que colocó Facundo, donde dice que a él le ofrecieron unos paquetes electorales y cuando le preguntaron que quién se lo ofreció ya se le había olvidado, o sea que no se acuerda quién fue. Lo cierto es que demostramos que no habíamos hecho trampa, en esa demanda participó los tres partidos, el Partido Liberal, Cambio Radical y por supuesto Centro Democrático, que Linares tiene una objeción, no sé, de perseguirme, incontrolable. Y Marchena, por supuesto, que quiere mi credencial y compartirla con Linares. Entonces, tienen un negocio que se les va a quedar. Yo le dije en la entrevista pasada que le aconsejaba a Marchena que cuidara bien el traje porque las polillas se la van a comer y seguramente si no va a Bogotá a estrenarla, aunque sea por ahí en la Plaza de Bolívar, pues se le va a quedar guardada en Arauca y el calor y la polilla se la puede comer. Por el momento, el representante de la Cámara, Neiro Rincón, seguirá con la credencial en el Congreso de la República.